La plantilla está cerrada, no tenemos idea de fichar a otros jugadores, tenemos Abuelto Vallejo, tenemos Alaba que está recuperando, tenemos los jóvenes que están entrenando con nosotros, que tienen calidad, todos los tres centrales, Joan, Alcobo y Raúl, entonces en esta posición pensamos que estamos muy bien cubiertos, también porque Alaba volverá y volverá bien. No hay salida porque creo que todos quieren quedarse.